¿Qué onda legendarios? Madre mía, madre mía, ya no sé ni cómo empezar los videos, ya no sé ni qué subir al chile. Les digo la verdad, ya no sé ni qué subir. ¿Qué? Pinta un no solo saben cocinar parte 2 o un jugando con el nepe parte 2. O capaz si la parte 2 del modo historia que ya llegamos a los 2000 likes y ya toca. Ya lo sé, ya lo sé, tranquilos, esperen la siguiente parte. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacerle showcase al Vegetto. Leo, ¿cómo que showcase al Vegetto otra vez? Sí, cabrón, ¿otra vez? ¿Por qué? A ver, Vegetto Ultra creo que es un caso un poco raro. Es que Vegetto Ultra estaba bastante bien, pero creo que no se quedó atrás por habilidades. De hecho, hoy en día ya casi no se ve. Como que está resurgiendo un poquito, o sea, un poquito nada más. Yo digo que la muerte de Vegetto empezó con Cooler. Cuando sacaron a Cooler Legends Limited, empezó pues lo que viene a ser su muerte, ¿no? Empezaron a poner los clavos en el ataúd. Pero directamente lo que mató al Vegetto, lo que lo terminó de matar, lo que le dio cuello definitivamente fue Pan. Un conjunto de Gohambesia, claro, ¿no? Pero digo yo que fue aún más por Pan. O sea, hazte cuenta. Es por eso que odio tanto a este personaje. Es por eso que le tengo un odio impresionante. Impresionante porque de no ser por Pan, mi querido Vegetto, que de hecho es mi personaje favorito en lo que viene a ser videojuegos de Dragon Ball, es mi personaje favorito. Y más que lo tengo una estrella, no. Imagínate el odio que le tengo a Pan. Ahora me van a entender, ¿verdad? Ahora me entienden. Y más que le tengo un equipazo. El día de hoy vamos a probar a Vegetto, ¿vale? A ver si es tan bueno. O a ver, más bien, más bien. A ver si es tan malo. O a ver si es malo. Yo creo que es decente. A día de hoy yo diría que es decente. Pero lo que viene a ser su equipo sí se queda muy atrás. O sea, yo creo que Vegetto está muy atrás por cuestión de equipo. Bueno, Gogeta Blue lo... Digamos que lo pudo poner en el meta otra vez junto con el Senkai de este Vegetto. Capaz que sí, pero... Aún así hay mejores equipos, ¿no? Pero bueno, ya no me extiendo más. Y pues vamos a ver qué tan buenos Vegetto a día de hoy. Vegetto Ultra a día de hoy a una estrella... A una estrella roja. Joder, Leo, puedes dejar de trabarte, coño. Primero vamos a ver esta partida, ¿vale? Leo, ¿cómo que repetís...? Sí, perdón, perdónenme, perdónenme. Es que la verdad, les voy a decir la verdad. No he tenido mucho tiempo de grabar ya que últimamente por cuestión de trabajo, pues no he encontrado un espacio para grabar. Entonces, pues jugaba las partidas. Aunque, o sea, jugaba las partidas en el rato en el que pudiera. Y decía, mira, para adelantarlo voy a grabar de una vez. Y ya, pues, cuando vaya a grabar, ya cuando tenga tiempo, pues ya nada más lo muestro. Y pues juego un par de partidas en directo, o en vivo, no sé. Y pues ya está, ¿no? Y pues bueno, me encontré con este tipo que tenía un par de Godly's, creo. No me acuerdo si le tomé captura. Dije, pues este tiene Godly's, lo va a mostrar, ¿no? Mira, la evidencia, la evidencia, puto. Pero bueno, me lleva al Goku Black que, ojo al Vegetto, no le pega nada, pero nada mal al Goku Black. O sea, yo me sorprendí, dije, ¿qué cojones haces, Vegetto? Pero bueno, pues, me hace cover. Aquí le le voy con un Strike. Y no me acuerdo si la partida me la hice full con Vegetto. Ah, no, justo digo, no me acuerdo si lo hice full con Vegetto. Y justo cambio, ¿eh? Madre mía, el timing es impresionante. Aquí me hace cover a la Pan. Madre mía, Pan, como te odio. Esto, al menos sirve para Rul, ¿sabes? Al mínimo, mínimo se le puede sacar algo. Digo, tampoco es que la consuma gente con una salud mental muy estable, ¿no? Pero pues, pues oye ese, oye ese, ¿no? Aquí creo que, vale, me engancha esto, pero pues mira, me vale mucha madre. Porque este Vegetto tiene una defensa muy buena. Aparte de que la Main Hability de este Vegetto es muy molesta. O sea, tú esta Main Hability de Vegetto la usas. Y es que el rival se queda jodidísimo. Ah, creo que le esquivo eso. Ah, no, me lo como y me lo mata. Efectivamente, me lo mato. Pero, hombre, al menos la Main Hability se la comió. O sea, al menos no me va a poder cambiar, que era un poco lo que me preocupaba. Así que, pues aprovecho que no me puede cambiar. Le pego un par de veces. Y aquí creo que tuve que haber usado la ulti de una. Pero creo que le voy, así es, le voy con un strike. Tuve que haber usado la ulti de una. Ya verás por qué. Por eso, justamente por eso. Pero, a ver, ¿será capaz Vegetto? De quitarse a la Pan. Ya sé que se quita desventaja de color. Pero a la Pan se la quita. Se la quitó, cabrón. No mames. Me recupero al Banis con la Main Hability. Que es de lo mejor que tiene este personaje. Los combos que te hace son tan largos. Hay cosas que no se pueden decir sin que la gente lo malinterprete. Aquí en el lanzo del Resident Evil. Hay muchas cosas que no puedes decir porque es que la gente siempre, 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 siempre lo van a malinterpretar. Siempre. Siempre lo van a ver con... Siempre te van a alburear. Hay cosas y frases que son impronunciables o no deberías de pronunciar para que no te albureen y no quedes como un pendejo. Pero bueno. A ver, esta partida la ganó. Hombre, el Vegetto básicamente se la hizo toda. Él solito. Sin ayuda de nadie. Muy buena partida, la verdad. Vamos a la que sí. Hablando de frases que no se puede... Son impronunciables. Me acuerdo una vez de... Había un TikTok, güey. Y pasaron un clip de JH en el que decía... Le decían, no tiene pelo o algo así. Y entonces él dice, no, yo sí tengo pelo. Lo que pasa es que tengo el pelo, mi pelo lo tengo demasiado pequeño. Y yo dije, ok, ok. Y pues ya te imaginarás los comentarios de... Empezamos fuerte. Empezamos fuerte y dije, sí. Y la verdad es que sí. Pero bueno, dejando de lado eso que es irrelevante. Y no viene al caso, pero lo quería contar. Pues para contarles, ¿no? Para aquí compartirles un poco de lo que me da gracia. Lo que me hace gracia a mí, ¿no? Las penejas que veo. Que madre mía, pues es que perdónenme. Pero, ah, cabrón, mira ese Vegetto. Me acuerdo que no lo quería quitar. Aquí le engancho, por suerte. Le engancho ya que él se había gastado su esquive. Le pego un par de veces. Aprovecho que muy seguramente no me vaya a querer hacer cover a lo que viene a ser el Goku Black Púrpura. Aunque hubiera agradecido bastante que me hubieran dado un blast. Pero bueno, le lanzo lo especial. Nunca me hizo cover. Cosa que yo agradezco inmensamente. Aquí le hago un tap. Me lo esquiva. Y ahí, y pa' fuera. Pasa, se va pa'l río. Le cambio una cartita verde. Me va con el Rissing. Afortunadamente lo esquivo. Le vuelvo a enganchar. Y... ¿Será que me activo la main? No me acuerdo. La verdad es que ya ni me acuerdo si me activo main. Pero pues mira, el daño de este Vegetto. O sea, este Vegetto rojo nunca ha destacado por su daño, ¿vale? Ha destacado por su gran defensa. Eso sí, es un personaje con una defensa muy buena. Y que te hace combos. No tan largos, pero... Hombre, para ser defensivo creo yo que no está nada mal. Aquí le engancho a ese Goku Black. Le lanzó un strike más. Creo que le voy con la carta verde aquí. Le tuve que haber lanzado carta verde. Madre mía, el Leo del pasado está bien pendejo. Así es, yo me insulto a mí mismo. Insulto a mi yo de otra... De otro tiempo, pero bueno. Aquí le lanzo carta verde. Que ya sabrán que con la carta verde el Vegetto se quita desventaja de color. Cosa que me viene fenomenal. Porque mira ese daño, mira ese daño. Es que mira, que se lo revienta. Que se lo hace de una. Que tengo eso. Ok, me activo main ability. Me voy a cancelar la desventaja. Y se rinde. Hombre, una sabia decisión del rival, ¿no? O sea, aquí el Vegetto básicamente se lo volvió a hacer él solito. O sea, solito. Ahora sí, ahora sí. Si es que puedo. Una partida en directo. Si es que puedo. Hombre, pues me está llevando la mierda. Vale, vale. Me gusta cómo pinta esta partida. Y mira, la animación de entrada de este Vegetto es algo que a mí, a mí me encanta. Podría verla hasta el día de mi muerte. Tengo carta verde, me viene fenomenal. Vale, aquí le esquivo. A ver si de pura chiripa. No, 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 no le engancha. Pero ni en pedo, ni por suerte. Aquí creo que voy a tener que hacer un cover. Vale, vale. Tuve que cancelar el cover porque vi que no lo iba a hacer. Iba a hacer un drop. No, ya me enganchó. Pero ya tengo el cover seleccionado. No puedo esquivarle. De hecho, me vino mil veces peor. Pero bueno, a ver. Mira, por no querer. Me terminó saliendo peor la jugada, ¿eh? O sea, el tipo le salió de pelos. O sea, de pelos, de pelos. Bueno, mira, nada más. Ya estamos lo que viene a ser un poco en desventaja. Pero vamos con esto. Mira, le podría ya enganchar de una vez. O sea, con la mera ability. Podría sellarlo y hacérmelo mierda. Muy seguramente. Pero venga, vamos con un especial. A ver qué daño le hace a los furries. Que están a cuatro estrellas. Mira, no le pega mal. Nada mal. Media vida afuera. Vale, esto está perfecto. Y vamos con esto. Que ya sabrán que le puedes regresar la contra del... Vale, perfecto. No, 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 no. ¿A dónde vamos? Pero seamos serios, chavales. Seamos serios. Verdes. Vale, me recupero el banish, pero... Joder. No. Verga. Mierda. Ah, ¿qué será? ¿Que haga cover? Si hace cover. Chuta. Mierda. Ok. Vale, perdón, 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 perdón. Ok, ok. Vale, no pasa nada. Voy a aguantar tantito. Si quiere lanzar Rissingrash, que lo lance. Si veo que no lanza Rissingrash. Y se va por la main ability. Pues, hombre, ¿qué crees que voy a hacer yo, no? Mira, no tiene. No. Mira, te salió. Es que te salió. Todo lo que pudiste haber hecho mal, lo hiciste mal, compañero. Todo lo que pudiste haber hecho mal, lo hiciste mal. Digo, yo también. Yo también. Estoy en el mismo barco que tú. Pero, pues, es que a ti te salió peor, mira. ¿Quién está ganando la partida? Ay, cabrón. ¿Ya se había gastado un cover? Porque no tengo anti-cover yo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos con esto. Epa. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Voy con esto. Una main. La quede muy tarde, lo sé. Pero, pues, sea que en chingados le importa. Si se quiere gastar Rissingrash. Uy, qué bueno. Kabaki acabo de hacer. Ok. Vale. Vale. Perfecto. Vamos con esto. La madre es que el tiempo no me da, eh. Para meter al Vegetto no se terminan los contadores. No se muere. En serio, no se muere. Se recupera el Vanish. Y la vida también. Se acercó a los dos. Creo que ya puede meter al Goku Black, pero no sé si lo vaya a lanzar. Si lanza Rissingrash, que lo haga, por favor. Porque sirve que meto al Vegetto y me lo tanqueo como si nada. No sé qué vaya a hacer, eh. Ok. Vale, eso me jode. Ajá. Ajá. ¿Qué harás? ¿Qué vas a hacer? ¿Te comes el Rissing? ¿Te lo comes? ¿Quieres que te lo coma? ¿Te lo doy en la boquita? Venga, abre la boquita. Ábrela. Abre la boquita. Joder puta. A ver. Estiva, claro. Me engancha. Mira esta mierda cómo se está complicando. Ah, no. No, no, no. Aguanta, aguanta. Aguante, 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 aguante. Espérame, espérame. No puedes lanzar nada, no puedes lanzar. ¿Por qué no lanzas el Rissing? Ah, claro, que le destrocé una bola. Que le destrocé las bolas. A ver, hijo de puta, ya. Cabrón de mierda, ya. Muérete. Que te mueras. Venga, aguanta un poquito. Aguanto. Neta. Ah. Estoy endemoniado, hijo de puta. Ya muérete, cabrón. ¿Cuándo planeas morirte? No más, este cabrón le hace competencia a Chabelo, ¿eh? Nada más anda viendo el mundo a ver a qué pinche hora se muere. A ver. ¿Será que lanza el Rissing? Me lo va a quitar. ¿Le cambio? Venga, vale. Voy a hacer cover. Ah. 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 Vas a lanzar Rissing, ¿verdad? Ah, qué pendejo. Ah, no. Ya tiene otro. Claro. Es que iba a decir cierto que ya lo lanzó, pero cierto que... Ah, mira. Pues ni tan equivocado estaba yo, ¿eh? Porque ya tenía otro, el hijo de puta. Vale. La partida fue muy equilento de momento. Porque tú pudo haber terminado muchísimo más rápido de lo que... De lo que terminó, pero... Hombre. 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 Me gusta. Vale. No sé qué esperar de esta partida. Pero creo que el tipo... Hombre. Pues por jugar, creo que sí sabe jugar, ¿no? Después de todo, pues lleva... Lo que viene a ser siete godlies. Así que, pues, hombre. Algo de... Algo de habilidad sí que debe tener, ¿no? Pero venga. Yo tengo al poderoso Yosha. Vale, verga. Y una suerte impresionante de mi parte. Tengo esas dos cosas. Vale, venga, va. Vale, me gusta. Me gusta el mazo que tengo ahora mismo. No sé si me vaya a hacer cover. ¿Sí? Me quita un poco de aquí también. No pasa nada. No pasa nada. Venga, va. Con esto. Me encantaría que me cambiase. Ah, mierda. Me pude haber enganchado. Si estoy un poco callado es porque ya perdí muchas partidas. Así que lo que me apetece ahora mismo es, pues, ya... terminar de grabar, ¿no? Mierda, ahí le tuve que ver enganchado con un blast. Digo, con un strike. Dale bien. Toma. Perfecto. Si quieres cambiar, por favor, hazlo. ¿Ves? ¿Será que haga cover? No, no hace cover. Creo que el Gohan está afuera. Creo. Vale. Repito, creo. Zip, está afuera. Mierda, le quería enganchar con... Con el racing. Con el racing. Venga, le hago cover. No sé si me lo vaya a one-shotear. Creo que... No. Creo que no. Creo y espero que, por favor, no. Sí. Ah, no. Pero casi. Uy, tengo miedo. Vale, le quito al menos... Al menos le quité. Mierda. Vale, no tiene una Dragon Ball. Cosa que me viene bien. Bien. Perfecto. Gracias. Por favor, no me lo adivines. No me lo adivines. No me lo adivines. Si me lo adivinas, eres gay. Si me lo adivinas, eres gay. Si me lo adivinas, eres gay. Gracias. Eres el hombre más heterosexual que he conocido en mi puta vida. Eres el hombre más heterosexual que he conocido en mi puta vida. Y me radias testosterona. ¿Qué es Yuhiro Hanma a comparación de ti, mi compañero? Ah, ok. Ahora, yo diría que ya estaría esto casi hecho. XD. Vaya la redundancia. No. No, no. ¿Por qué redundante? Más bien fue rima. Vale, a ver cuántas cartas me toma quitarme de encima a este Goku Black. A ver cuántas. Ahí van dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dame una carta verde. Seis. Siete. Y ocho. Fueron ocho. No cantes victoria, compañero. Que se me estaba acabando el tip. Yo con un cambio en la mochila. Vale, perfecto. Por fin. Requirió quedarme callado para poder ganar. Porque neta que me estaba llevando la mierda. Pero bueno. Ya por fin ganamos. Y pues nos llevamos unos buenos puntos. Venga va, me gusta. Pero bueno legendarios. Este fue el showcase. Este fue el video del Vegetto Ultra. Con una estrella roja. Vale la pena. Hoy en día yo diría que. A ver. Yo diría que. El personaje puede valer la pena. Si le tienes obviamente. Lo que vienen a ser buenos equipamientos. Un buen equipo. Eso es de vital importancia. Cuando un personaje no es meta. Cuando un personaje. No es meta. El equipo es fundamental. Bueno esto de por si es fundamental. Si quieres está en rangos altos. Pero requiere todavía más. O bueno. Adquiere todavía más importancia. Cuando el personaje ya no es meta. Ok. Porque yo diría. Que este personaje. En rangos. Yo estoy en rango 70 actualmente. Además de que. Si son de RP por 2. Pero. A ver. Yo diría que el personaje está chido. De unos. ¿Qué será? Del rang. 67. Del rang 67. Hacia abajo. Yo diría que el personaje está bien. Del 67. O 60. Si por ahí. El rango 67. 68. Hacia abajo. El personaje está. Está ok. Creo que puede estar bastante bien. Evidentemente. No es meta. Al menos hasta que saquen. Más personajes del team fusiones. Y pues ya. Pues. Resurjan. El equipo fusiones. Pero hasta que eso no pase. Pues no se va a ver a Vegetto. Lamentablemente. Me parece una lástima. Porque es un personaje que a mí me encanta. Le tengo muy buenos equipamientos. Como lo podrán ver. Miren. Les voy a mostrar los equipamientos que le tengo puestos. Le tengo. Lo tuve que haber hecho antes. Lo sé. Perdónenme. Le tengo este que le da más daño de técnica especial. Más. Es de esa mierda. Todavía más daño físico. O sea. El daño físico. Que vas a hacer. Es una locura. Y este que le da más vida. Y más daño de la técnica. Pues la ulti. ¿No? O sea. Muy buen equipamiento. La verdad. No recordaba que fuera tan bueno. Pero es buenísimo. Le tengo este que. Le da más recuperación de vida. Regeneración de ki. Más daño de técnica especial. Y más daño de ulti. Y luego más daño de. Tanto de strike. Como de blast. Y el último que le tengo puesto. Es este que le da más regeneración de ki. Más defensa. Tanto de strike. Como de blast. Y luego más ataque físico. O sea. Le tengo. El ataque físico. Si se lo incrementé bastante. ¿No? Pero bueno. El personaje yo diría que. Le falta más que nada. Un buen equipo. Y ya está. Pero pues bueno. No sé ustedes. ¿Cómo verán al personaje? Yo lo veo muy guapo. La verdad es que. Esos ojotes. Ese pelo. Esos músculos. Esos mechones. Ay vejeto. Ay vejeto. La pinche 21. Está más buena que el pan. Valeria. Chingas a toda tu puta. Igual que tío. Dame un like. No seas puto. Y suscríbete. No seas cabrón. Ya me voy. Cuídense legendarios.